Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos, Amén. Salmo 77 Con mi voz clamé a Dios, a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, mi mal corría de noche y no cesaba. Mi alma rehusaba consuelo. Acordábame de Dios y gritaba, quejábame y desmayaba mi espíritu. Tenías los párpados de mis ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Acordábame de mis canciones de noche, meditaba con mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a amar? ¿Hace acabado para siempre su misericordia? ¿Hace acabado la palabra Suya para generación y generación? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Y dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Acordaréme de las obras de Ja, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Y meditaré en todas tus obras, y hablaré de tus hechos. Oh Dios, en santidad es tu camino. ¡Qué Dios grande como el Dios nuestro! Tú eres el Dios que hace maravillas, tú hiciste notoria en los pueblos tu fortaleza. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Vieronte las aguas, oh Dios, vieronte las aguas, temieron, y temblaron los abismos. Las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos, y discurrieron tus rayos. Anduvo en derredor el sonido de tus truenos, los relámpagos alumbraron el mundo. Estremecióse y tembló la tierra. En la mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas, por mano de Moisés y de Aarón. Comentario de Matthew Henry Salmos capítulo 77, versos 1 a 10 Días de problemas deben ser días de oración. Cuando Dios parece haberse retirado de nosotros, debemos buscarlo hasta que lo encontremos. En el día de la tribulación, el salmista no buscó para el desvío de negocios o diversión, pero él buscó a Dios y su favor y la gracia. Los que tienen menos problemas de la mente deben rezar a la basura. Él estudió minuciosamente sobre el problema, los métodos que deberían haberle relevado hicieron sin aumentar su dolor. Cuando se acordó de Dios, no fue hasta la justicia divina y de la ira. Su espíritu se angustiaba, y se hundió bajo el peso. Pero no dejes que el recuerdo de las comodidades que hemos perdido. Nos hacen ingratos para los que quedan. Particularmente él llamó a la memoria de las comodidades con las que él se apoyó en las antiguas penas. Este es el lenguaje de un alma abandonada triste, caminando en la oscuridad, un caso común incluso entre aquellos que temen al Señor, Isaías 50, verso 10. Nada hiere y traspasa como el pensamiento de que Dios está enojado. El pueblo de Dios, en un día nublado y oscuro, pueden tener la tentación de hacer conclusiones erróneas acerca de su estado espiritual, y que el reino de Dios en el mundo. Pero no hay que ceder el paso a esos temores. Que la fe responderlas de la Escritura. La fuente turbia se resolverá una vez más claro, y el recuerdo de los antiguos tiempos de la experiencia gozosa plantea a menudo una esperanza. Con tendencia a la reducción. Las dudas y los temores proceden de la miseria y la debilidad de la fe. El desaliento y la desconfianza en medio de aflicción, son muy a menudo las flaquezas de los creyentes, y, como tal, han de ser considerados a por nosotros con dolor y vergüenza. Cuando, la incredulidad está trabajando en nosotros, por lo tanto hay que suprimir sus levantamientos. Versos 11 a 20. El recuerdo de las obras de Dios será un poderoso remedio contra la desconfianza de su promesa y bondad, porque Él es Dios, y no cambia. El camino de Dios está en el santuario. Estamos seguros de que Dios es misericordioso en todas sus obras. Los caminos de Dios son como las aguas profundas. Que no puede ser inescrutables, gusta la forma de un barco, que no puede ser rastreado. Dios sacó a Israel de Egipto. Esto era típico de la gran redención que se obró en la plenitud del tiempo, tanto por precio y potencia. Si hemos albergado pensamientos dudosos, debemos, sin demora, a su vez nuestra mente a meditar en que Dios, que no es catimón y a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, que con Él, tal vez nos dará todas las cosas. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ve el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.